Dos incendios de grandes proporciones se registraron en la Reserva Natural del Bosque de Cachil, que pertenece a la provincia de Gran Chimú y en Bambamarca, en la jurisdicción de Bolívar. El primero de estos incendios es el más complejo debido a que existen tres focos incendiarios en la Reserva Natural, lo que hace difícil su control. Desde el día domingo que se está combatiendo este incendio, estos incendios son incendios de morados. Una de las estrategias es cortar el combustible para que no continúe propagándose, y eso se hace con surcos, maquinaria no tenemos cómo llevar, hemos llevado machetes, picos, palanas, barretas para poder ir con la población, los bomberos y el personal de la brigada de la región, ir haciendo esa franja, esa faja de tierra pura para que el fuego ya no se propague. En el caso de Bambamarca, el incendio se registra en una zona empinada, lo que dificulta el acceso a este lugar. Y ahora en Bambamarca, en Bolívar y en el distrito de Bolívar, también más dos focos de incendio de Bambamarca, todos son pendientes, es muy difícil entrar y ahí hay mucho riesgo del propio brigadista ser alcanzado por las llamas, porque como son árboles altos, se quema y salen las hojas quemándose, y muchas veces sorprenden a los brigadistas con fuego atrás de ellos, ya no tienen para dónde correr. En ambos casos, los incendios habrían sido iniciados por comuneros de la zona, quienes basándose en una tradición ancestral, con esto esperan atraer las lluvias. Como se sabe, el ande de la región La Libertad, así como otras zonas del país, sufren una de las peores sequías desde hace más de 20 años. Hay la información de que los propios agricultores crean estos incendios, originan o causan estos incendios, con la idea de que con la temperatura hace llover, y esto es un error, pues esto no se podría manejar de esa forma. Ahora, pero es difícil la situación, ¿no? El gobierno central ha declarado en emergencia las regiones de Lambayeque y Cajamarca, donde también se han registrado incendios forestales. Esto les permitirá hacer uso inmediato de recursos. Para atender este problema, se espera que la emergencia también se extienda a la libertad.